Muy buenos días, son las 8 y media de la mañana, 6 y media en Canarias. La agenda política marca la actualidad de este martes. Tras el encuentro de Sánchez con Pablo Casado, el presidente del gobierno en funciones, intenta garantizarse la gobernabilidad reuniéndose con Ciudadanos. Pues en Ciudadanos, lo escuchábamos, mantienen ese no apoyo al PSOE, pero hoy otra pregunta para Albert Rivera es el cómo ha recibido el mensaje de Pablo Casado pidiéndole que se abstenga en la investidura de Sánchez. Pendientes de la respuesta del líder de Ciudadanos. Enseguida volvemos hasta allí en directo. Y noticia además hoy en el puerto de Santa María, sexta jornada de huelga de basuras en la localidad gaditana. Es la portada informativa del día que recoge así como van a ver. Comenzamos en el Palacio de la Moncloa. La agenda del presidente en funciones, Pedro Sánchez, se centra estos días en buscar apoyos para su investidura. Después del encuentro con Pablo Casado, turno hoy para Albert Rivera, y Pablo Iglesias, yo soy la rea. Bueno, pues muy pendientes, vamos a estar de lo que digan cada uno de los líderes después de esas reuniones. Les interesa además en conocer la opinión del líder de Ciudadanos, de Albert Rivera, a ese órdago que le lanzaba Pablo Casado este lunes desde Moncloa. Que Ciudadanos, decía Casado, se abstenga en la investidura de Sánchez. Sandoz Izquierdo será... No se esperan movimientos, por tanto, hasta pasadas las elecciones autonómicas, pero el calendario avanza y los trámites con él. Los diputados electos ya pueden acercarse hasta el Congreso. Sabemos lo que van a cobrar y también lo que van a recibir en cuando... Esto en lo político, así viene la agenda del día. Lo económico, el dato destacado de las últimas horas es el que ven a mi espalda, el de la bajada del paro en más de 91.000 personas en abril. La Semana Santa, el turismo vuelve a tirar de la creación de empleo y se espera que siga haciéndolo en los próximos meses durante el verano. Y precisamente la Comisión Europea va a dar hoy a conocer sus previsiones económicas. Nuestro país, España, muy pendiente de lo que allí se diga. Y las bolsas de todo el mundo están en vilo hasta ahora ante la decisión de Donald Trump de elevar un 25% los aranceles sobre productos importados de China. La reunión entre ambos países se mantiene para esta semana, pero sin muchas esperanzas de que se llegue a una... Seguimos en el exterior con varias noticias destacadas. 58 personas muertas en Níger tras la explosión de un camión cargado de combustible. Y redada policial contra el narcotráfico que ha dejado 8 muertos en Río de Janeiro, en Brasil. Y vamos a ver cuál es la situación en este momento. Ahí está David Granados, David. Y a sólo 26 kilómetros de Madrid, lo que se acumulan son miles de toneladas de cristal, plásticos, papel o corcho. Son residuos no peligrosos, pero que deberían retirarse periódicamente. Eso es precisamente lo que pide... Y hasta Sevilla nos vamos ahora porque la feria ha llegado este año con cierta polémica. El Ayuntamiento de Sevilla ha impuesto la ley seca en los alrededores del Real para evitar el botellón. Prohibido vender alcohol, refrescos o hielo. La medida... En una de las noticias más esperadas, después de que el pasado miércoles conociéramos que Iker Casillas había sufrido un infarto agudo de miocardio. Este lunes, al mediodía, recibí al alta y visiblemente emocionado, la palabra que más ha repetido ha sido gracias. Gracias. 853 minutos de la mañana. Volvemos a aquellos puntos en los que está o va a estar la noticia esta jornada. En el Palacio de la Moncloa continúa la ronda de contactos de Sánchez con los... Gracias, Josú. Pues Iglesias ya anunciaba ayer que está dispuesto a apoyar ese gobierno de coalición con Sánchez. Con respecto a Ciudadanos, no se mueven de su posición. Sandro, para seguir relatándoles lo que es hoy noticia. Gracias por estar ahí. Mañana más. Adiós. Adiós. Adiós.